Desnúdate Desnúdate, que quiero en tus sentidos envolverme ya Desnúdate y deja que despacio te haga mía Desnúdate, no pienses más que pueda yo decir de esta primera vez Si es cierto que vergüenza me podrás tener No es menos cierto que también ardiendo estás en llamas Desnúdate Y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate Y siente la emoción de amarse así Descubre ya Descubre ya Lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños Y deja libres tus deseos de amar Desnúdate Desnúdate Que quiero entre tus olas remojar mi ser Que quiero entre tus fríos aguantar mi ser Desnúdate Desnúdate No pienses más que pueda yo decir de esta primera vez Si es cierto que vergüenza me podrás tener No es menos cierto que en silencio tú me pides Desnúdate Que te ame ya Desnúdate Y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate Y siente la emoción de amarse así Desnúdate Descubre ya Lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños Y deja libres tus deseos de amar Desnúdate Desnúdate Y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate Y siente la emoción de amarse así Descubre ya Lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños Entre tus sueños Y deja libres tus deseos de amar Desnúdate Y déjame envolver tu desnudez con mis besos Desnúdate Desnúdate Y siente la emoción de amarse así O de amarse así Y descubre ya Lo lejos que podrás volar amor Entre tus sueños Y deja libres tus deseos de volver a amar Oh, 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 oh